12 horas, hago ese desentierro y le curo a su abuelita y va a estar caminando como caminaba anteriormente, ¿estamos? Sí, gracias, ahí está luego. No me agradezco y por aquí te esperamos, hasta luego. Hasta luego. A todos ustedes, compadritos, a todos ustedes, todos, comadritas, los espera el chamán, el chamán Felipe. Le atendemos el unes.